Agradecer a todo el periodismo local de la zona norte que esté hoy aquí presente despidiendo el año, queríamos agradecerle el acompañamiento que nos brindan siempre para mostrar los hechos de gestión, realmente para nosotros es muy importante el trabajo que hace la prensa local. En segundo lugar, el balance que nosotros hacemos de este año es un balance positivo, estuvimos haciendo obras que son importantes para la comunidad, la senda peatonal en la calle O'Higgins, mejoramiento de calles como la avenida Italia en Rincón, distintas acciones que nos permitieron, a pesar de la situación económica que vivieron y que viven todavía muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, mantener ritmo de obras en Tigre. En Tigre siempre los agasajan para el Día del Periodista, para el fin de año, tienen muy buena predisposición para la prensa. Es un municipio que a la prensa la hace sentir cómoda y eso es bueno para trabajar porque vos te sentís libre en el trabajo. Tigre afortunadamente tiene esa virtud de considerar en estas fechas de encuentro, como puede ser fin de año o el Día del Periodista para el gremio, es importante que nos tengan presentes, que se comuniquen con nosotros y es importante conocer la palabra del Intendente. El año que viene se van a diseñar obras para Tigre que nos van a permitir un progreso importante. En primer lugar, señalar una de las cuestiones que más preocupan a los vecinos de Tigre, que es que se termine definitivamente la obra de cloacas y agua corriente, con obras que ya se están haciendo de agua, por ejemplo, en La Mascota y de cloacas en tres puntos del partido de Tigre, un centro de ciencias a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el distrito que nosotros denominamos Tigre Sur, distintos túneles, tres escuelas secundarias con fondos municipales en Rincón, en Benavides y en Troncos. Va a ser una ciudad más saludable, pero también una ciudad que va a tener un potencial de crecimiento distinto al que tuvo hasta ahora.